Y eso tiene que ver con este debate, porque tiene que ver con cuáles son las condiciones de posibilidad real para hacer televisión comunitaria. Y no sólo alcanza, por lo tanto, con cambios concretos desde el punto de vista institucional. Por supuesto que la ley fue buena, pero el marco de la ley no, y me repito lo que decía al principio, es de una gran responsabilidad política decir que en una sociedad como la Uruguaya, la mejor ley de ley es la que existe. Es de una enorme responsabilidad política, porque en este país siguen existiendo normativas jurídicas vigentes que vienen de la dictadura, firmado por Aparejo Méndez, por uno de los dictadores, que a poco, que un poco, un tiempo después del asesinato de Julio Castro, firmaba esa ley y el decreto subsiguiente. Y seguimos teniendo, empachada con enmiendas, pero seguimos teniendo vigente la ley de prensa de Julio María Zaquirelli. El mismo que cuando se estaba buscando a Julio Castro, mató o sugirió a esa operación Zanahoria para tirar a un cuerpo que estaba en el cementerio de Ávito, en el barrio de Juntas 2. Ese marco jurídico de esos tiempos históricos y de esas personalidades están vigentes en nuestro país. Entonces, la ley de 1812 fue una ley positiva, muy positiva, y no se podría evaluar en otro contexto. Y lo digo sin prudito ni penas en la lengua. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de decir que en una enorme responsabilidad política existe la mejor ley de ley de la que existe cuando existe todo ese aparataje jurídico, político y conceptual en este país y en esta sociedad. Y que está determinando que tengamos un latifundio mediático crecido por la clase dominante. Porque la televisión comunitaria, por supuesto que tiene que ser participativa. Pero no solo participativa en la técnica, en el método. Tiene que ser participativa en la ética. Tiene que ser participativa en la forma que conduce y se conduce a su misma. Tiene que ser participativa pedagógicamente. Tiene que ser participativa en la forma que está inclusor. Por supuesto que sí. Televisión comunitaria es que no participativa no es televisión comunitaria. Dijémoslo claro en un principio. Pero solo lo participativo en base a lo comunitario. Al menos desde nuestra perspectiva. No somos los dueños de la verdad. Venimos a compartir lo poco que tenemos. Pero desde esa perspectiva sí decimos. Lo comunitario no es únicamente lo método lo participativo. Es condición necesaria, inalterablemente lo es. Es condición suficiente. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Porque hay programas, hay espectáculos televisivos altamente interactivos y participativos. Y eso lo hacen alternativo. Lo comunitario es lo mismo, pero más chiquito. Lo comunitario es lo mismo, pero con ciertos acusos económicos. Lo comunitario es lo mismo, pero por menos escenografía y menos maquillaje. O lo comunitario es necesariamente reducido respecto al poder. Respecto a ser al difundio mediático. Respecto a decir las cosas que vamos diciendo acá. O lo comunitario es una resignificación de la forma de resistir a los dispositivos dominantes. Desde el punto de vista de la producción de los universos simbólicos, de las conciencias. O es ingenuo que Canal 2 en su momento haya censurado el exporte del insigo de Sara Méndez. O es ingenuo que si hoy salimos a la casa a preguntar si la gente sabe que pasó eso, nadie lo sabe. ¿Es ingenuo? ¿Eso pasa porque sí? ¿Es por producción espontánea? ¿O será que los medios, al tuyo se lo hablaba hace tiempo de la educación como aparatos ideológicos del Estado. Y no será hoy que de alguna manera corresponde analizar a las grandes corporaciones capitalistas metidas en el negocio de la comunicación como aparatos ideológicos del mercado. ¿No habrá que analizarlo también desde esa perspectiva? ¿Y no será también razón de ser de lo comunitario plantearse estas perspectivas, estas interrogantes? ¿Saliar a patear el estabilero del orden establecido en el poder? Yo creo que sí, que lo comunitario es una participativa o no es. Pero también creo profundamente que si lo comunitario no es contrahegemónico, no es comunitario, porque es más de lo mismo, el mismo perro con el distinto de Ushara.